Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda desde la ciudad de Bogotá, Otoniel Zapata Murillo. Y en esta oportunidad y aquí en el canal OZ Producciones, una invitada de lujo, Franci, la voz popular de América, cantante nacida en Huacarí, al sur del departamento del Valle del Cauca, al occidente de nuestra Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, Franci, un saludo muy cariñoso para ti. ¿Qué tal, don Otoniel? Un saludo muy especial para usted. Y qué mejor que Franci inicie esta entrevista cantando la canción Si se fue, se fue. Gran éxito internacional. Que porque sea bonito, buen amante y bien parado, no crean que de llorar. Es verdad que está muy bueno, que todo lo hace bien hecho, más no le voy a rogar. Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, suplicando su querer. Yo si bebo este contenta, lo que tengo es berraquera y para el soy mucha mujer. Si se fue, se fue, que no vuelva más. Que vaya y le aguante los resabios su mamá. Es una canción que no solamente se pegó en el Eje Cafetero, sino también en Bogotá y toda Colombia. Eso es un solo eco, al unísono esa canción. Es una canción que hemos, yo creo que por ahí en el 90% del país la conocen. Afuera también, en España, en Londres, la cantan en Estados Unidos, donde la hemos llevado. Y es una canción de la autoría de Obey Marvinasco. Y es una canción que, bueno, en su video tiene, el video que le hicimos tiene un millón y algo de visitas en YouTube. Y bueno, es una canción que a las mujeres les gusta y a los hombres también. ¿Qué anécdotas has recibido en los lugares donde se ha presentado sobre esta canción? Bueno, muchas veces llego y me dicen, Franci, cántame, cántame esta canción, cántame la canción del huevón. Los hombres dicen, tú por qué nos tiraste tan duro, pero tan linda que se ve cantando ese disco, así me dicen. Sin lugar a dudas. Para mí es un privilegio estar al lado de una de las cantantes más lindas, por supuesto, no solamente con su voz, sino su talento, sino su presencia física. Bueno, ¿de dónde es, Franci? Cuéntenos un poquito cómo se hizo musicalmente. Yo soy del Valle del Cauca, soy de un pueblo muy pequeño que se llama Huacarí. Esto es cerca entre Uga y Palmira. Bueno, mis inicios fueron, empezaron en la ciudad de Palmira. Vengo de familia de artistas. Mi papá es cantante, es compositor, es músico. Y bueno, pues algún día por ahí mi mamá escuchó en un concurso que estaban rifando unas boletas al niño o la niña que quisiera ir a cantar. Yo pues me le medí y fuimos, ganamos y desde allí pues mi papá empezó a ver el talento, me apoyaron bastante. Eso es algo muy importante y desde allí pues estudiamos expresión corporal, vocalización. Nos preparamos bastante pues para cantarle a nuestra gente. Y esas primeras canciones que grabó, ¿de qué manera se lograron? Bueno, cuando empecé a cantar, empecé a cantar baladas, empecé a cantar música de Yolanda del Río, de todas las grandes. Yo creo que a la gente hay que robarle siempre algo, ¿no? Me ponían a estudiar música de Lenita Vargas, de Rocío Durcal, de todas ellas. Y a la edad de nueve años grabé un 45 de cuenta de nosotros. No fue muy difundida pues por falta de, bueno, de dinero, de desplazamiento. Y luego Darío Gómez, coincidí con él en una presentación y le gustó mi voz. Y así fue, cuando yo cumplí mis 13 años, me llevó a ser parte de discos Dago y allí grabé mi primer canción, Como un Ángel. Como un ángel apareciste tú, cuando en mi vida nada ya tenía sentido. Tú me enseñaste a ver el mundo como es y me quedé en tus brazos rendida. Franci con nosotros en el canal OZ Producciones. Franci, ¿cómo le ha ido con sus presentaciones en el exterior? ¿La gente? ¿Cómo ha recibido su música? Hemos estado en España cuatro veces. En Londres estuvimos en diciembre del año pasado. En Estados Unidos, hemos estado en México, en Canadá, Montreal y Toronto. Hemos estado también en Venezuela y en Panamá. A lo largo de esta maravillosa carrera musical, ¿qué premios has recibido? Bueno, mucho. Primero que todo, el premio más grande es el privilegio de poder cantar y llevarle la música a todo mi público. Los aplausos. Hemos tenido reconocimientos en España, en Estados Unidos. Estuve nominada a Premio Nuestra Tierra también en el 2010. Nos llevamos el premio a Mejor Artista del Año en los premios del despecho que hacen en El Eje Cafetero. Muy famosos. Sí, claro, muy famosos. Y bueno, el reconocimiento de mi público que es el regalo más grande. Sí. Hubo otra canción, pero que el éxito está reciente, que es que hablen de mí, de quién es la compositora o el compositor de este éxito, porque todavía sigue sonando. Sí, es una canción muy linda. Esa canción es de mi autoría. Yo la hice dedicada para todos los chismosos y envidiosos de Colombia. Y es una canción que mucha gente se identificó con ella, la comunidad gay, que me sigue mucho. Siempre me decían, Franci, ¿cuándo vas a sacar una canción para nosotros que nos dan tanto palo? Otros me decían, Franci, yo tengo una vecina chismosita o, bueno, en mi barrio hablan mucho de mí. Entonces, bueno, fue una canción que se logró, mucha gente se logró identificar con ella. Es una canción que tuvo muchos reconocimientos, que sonó en todo Colombia y sigue sonando. Que hablen de mí, que hablen de mí, eso me resbala. Menos mal que yo tengo un corazón que todo soporta. Franci, una de las cantantes que ya ha conquistado gran parte del territorio colombiano y que ha tenido la oportunidad de presentarse también en el exterior. Bueno, mi página, para que nos sigan, es la www.franci.com.co www.franci.com.co Mi Twitter es arrobafrancipopular1 En Instagram estamos como francirayabajopopular Franci, la voz popular de América con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Franci, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida por siempre. Y para ti, don Otoniel, gracias por esta invitación. Si se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los resabios su mamá, que yo buscaré quien me dé pasión, me siento muy hembra para llorar por un huevón. Qué lindo canta Franci, con nosotros aquí en el canal OZ Producciones para todo el mundo. Franci, nacida en Huacarí, en el departamento del Valle del Cauca, una exitosa mujer con una calidad como persona maravillosa y una voz estupenda. Le seguimos deseando todos los éxitos a esta maravillosa cantante nuestra y a todos sus músicos y a todo el equipo que trabaja con ella. Con gusto y cariño para el canal OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. No olvide suscribirse y por supuesto darle la advertencia de la campanita para que reciban los llamados de los estrenos que estamos poniendo aquí con regularidad en el canal OZ Producciones. Hasta la próxima.